Mira, combatir la corrupción siempre conlleva costos políticos. La verdad es que es una situación que luego también va en contra de intereses que se han creado a lo largo de muchos años. No sólo en el tema laboral, sindical, sino prácticamente en todo. Nosotros hemos asumido esa responsabilidad de la misma manera que acciones que a lo mejor anteriormente eran políticamente más rentables, los descuentos, etc. Pues hemos ido tratando de hacer ajustes aún y cuando sabemos que eso genera molestias, genera efectivamente costos políticos que a lo mejor ya he pagado. Yo a algunos visto cómo se dieron los resultados de algunos procesos recientes, pero la verdad nos vamos con la convicción de que se hizo lo correcto, que aún y cuando eran situaciones que a lo mejor hubiera sido más cómodo dejar, que se siguieran sucediendo, nosotros decidimos enfrentarlas y creo que en la mayoría de los casos hemos tenido un buen resultado. Sí, claro, bueno, esa es una observación que nosotros hicimos desde el inicio de la administración, no al final. Y bueno, también hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Creo que hoy por el momento se ha mejorado mucho esa situación. Primero, bueno, pues tenemos ya una nueva relación sindical con tres sindicatos que tenemos hoy en el ayuntamiento, con los cuales ha habido un diálogo muy importante. Y bueno, pues tenemos ya una nueva relación.